La vice-mandataria Rosario Murillo informó que un 40,3% de la población nicaragüense ya ha sido vacunada contra el COVID-19 con diferentes fármacos que ha recibido el país. Marjorie Vargas con el detalle de su intervención. El proceso de vacunación contra el COVID-19 ha alcanzado un porcentaje del 40,3% de la población de dos años hasta adultos mayores. Según el último informe dado a conocer por la coordinadora de comunicación y vicepresidenta Rosario Murillo, durante la semana del 25 al 29 de octubre se han vacunado a 1.098.245 personas, que suman un acumulado de 2.582.167 personas vacunadas contra el COVID-19. Con orgullo del bueno a todas las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional es que en el transcurso de esta semana y con las vacunas que han ido llegando al país, la Soberana, la Abdala, la Sputnik Light, la Sputnik V, también las donaciones que hemos recibido de Pfizer, el préstamo que hicimos al hermano gobierno y pueblo de Honduras, préstamo que vamos a estar devolviendo, honrando nuestros compromisos en los próximos días de vacunas Pfizer. Este es el dato sumamente valioso. Ya hemos logrado alcanzar el 40.3% de nuestro pueblo. Para este lunes 1 de noviembre, la jornada de vacunación voluntaria continuará en los 1.087 puestos y centros del país habilitados, donde se estará aplicando la dosis de COVID-Shield, Sputnik V, AstraZeneca, Soberana II, Abdala, Sputnik Light, de una sola dosis. Para Acción 10, Marjorie Vargas.